Este martes campesinos de la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo, esto allá en la zona de Tehuacán, realizaron el hallazgo de un feto de aproximadamente seis meses de gestación que se encontraba en inmediaciones de una zanja de un terreno de cultivo. Al lugar arribaron policías municipales de Tehuacán y también personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla para realizar las diligencias correspondientes. Los campesinos de la zona se dijeron consternados y también indignados sobre este hallazgo. ¡Gracias!